¡Duy, estamos al aire! Bienvenidos a 31 Minutos, el programa más... ¡Ese fantasma! Y recuerda, los monstruos no existen. Son productos de nuestra imaginación. Lo que necesitas, lo que quieres y lo que no te esperas. Si lo buscas, está en Replay.com. Porque ahora lo tenemos todo. ¿Tienes algo distinto para vender? Entra en Replay.com y hablemos. ¿Qué me decís lo que está pasando? ¡Está! Señora, deje esa agüita de murciélago y escuche. Si le lo que necesita es cariño. ¡Hay que ayudarse! La vecina se puso a hacer queques, le compramos su guiquito. Al que presenta síntomas, lo acompañamos día y noche. Al migrero, al taxista y a cantidad de gente que está perrando allá afuera, hay que cuidarlos como hueso santo. Y al que respeta la cuarentena, llévele un engañito vivarte. Porque Chile es como un Quiltro. Nunca sabe lo que va a pasar. Pero lo que venga, le pone el corazón. El corazón de Quiltro. Libby Gash. La buena energía. ¿Tu pelo puede superar el daño? DAF prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos. Y luego tratamos un pincel con DAF. La diferencia es clara. DAF es insuperable en la regeneración del daño. Somos las Crystal Gems. Garnet. Amatista.